En la sede del área metropolitana de Valle de Upar se llevó a cabo entrega de incentivos y donaciones al grupo colectivo Pata Pintá, quienes fueron los encargados de realizar el mural en homenaje a Jorge Roñate, llamado Nació Mi Poesía. Bueno, para el colectivo Pata Pintá es muy grato recibir todos estos recursos y estas ayudas técnicas que se nos hacen, por el reconocimiento de nuestra labor también. También nosotros venimos trabajando hace mucho para lograr esta aceptación, para lograr que Valle de Upar se convierta en una capital cultural. De antemano darle las gracias a todos aquellos que nos acogeron cuando les tocamos las puertas también, para nosotros hacer realidad la materialización de nuestros sueños y en compañía también de, digamos, de los entes territoriales que hace mucho que no se tocaban y no se topaban con los artistas urbanos y los artistas de la calle. Para nosotros también es un gran honor que nuestro mural sea el honor, lamentablemente, el honor al fallecimiento de Jorge Roñate, pero siempre dignificando y glorificando a quienes llevan nuestra cultura más allá de nuestras fronteras y de nuestra capacidad, digamos, de ver las cosas. Siempre para el colectivo Pata Pintá, que es también, digamos, quien nos da nombre también es una canción vallenata, que dice que somos vallenatos de verdad y que tenemos las patas bien pintadas. Bueno, pues, para el colectivo Pata Pintá es eso, queremos enaltecer Valle de Upar, su cultura, su gente, sus tradiciones, todo aquello que se ha venido perdiendo, pues nosotros queremos rescatarlo y dignificarlo a través de nuestro arte. Bueno, es importante, como lo habíamos dicho, este tipo de espacios, ya que redignifica lo que es el trabajo del arte urbano, que es una apuesta, digamos, que está comenzando en la ciudad, que le está apostando al embellecimiento, lo que es el fortalecimiento de la cultura y lo que es la identidad cultural. Entonces, creemos que a partir de esto se construye, digamos, sociedad y, bueno, es importante también resaltar los talentos que hay dentro de la ciudad, que son, digamos, emergentes, que se están dando a conocer y que a partir de aquí se generen, digamos, esos espacios donde se converjan todo tipo de cultura. Para mí es una gran satisfacción y sobre todo muy agradecida con Dios porque Él es quien me ha dado esta oportunidad de crear este proyecto y también a través de Él apoyar y tener un aporte, como ya lo dije, es para incentivarlo porque, pues, económicamente no es tanto como yo quisiera o, por así decirlo, no puedo darle un valor a lo que cada artista se merece, pero sí como un incentivo para que sepan que vale lo que hacemos porque yo también me considero artista, a mí me dicen cantante, yo digo, pues, yo cantante, así que yo diga, yo soy cantante, no, yo amo cantar, amo componer, amo la música vallenata, amo el folclor vallenato y estoy aquí en pro también de hacer crecer esta cultura y de enriquecernos todos los que podamos alrededor del vallenato, que no seamos solo los artistas conocidos o los famosos, sino de que veamos que cada uno puede crecer a través del vallenato, que podemos buscar los medios y así hacerlo. A todos esos corazones generosos que hoy decidieron unir su voluntad, su esfuerzo, para poder incentivar y dignificar la labor de estos artistas que hoy han hecho realidad este sueño. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.